bienvenido, buenos días. Buenos días, buenos días al auditorio. Feliz Luis Alberto porque pues ya acaban de dar la noticia, México será ser el mundial, engañosamente, porque de ochenta partidos nos van a dar diez, pero se está manejando ya de Sime María, por ahí de los altos mandos del fútbol mexicano, dice que él va a pedir la inauguración y que sea en el estadio Azteca. En el estadio Azteca, eso sería maravilloso, sería el único estadio abuelo ya, porque ya tuvo eh mundial el setenta, mundial el ochenta y seis, este sería la tercera generación ya, pero vamos a ver si se lo autorizan, ¿no? Porque también nuestros vecinos del norte, tanto Canadá como Estados Unidos, van a decir, oye, pues ¿cómo, no? Estados Unidos ya pidió la clausura, muy probablemente sea en Nueva York, pero vamos a ver a quién le dan la inauguración, yo creo que México tiene las armas para pelear por esa inauguración, no hay un estadio más bello que el estadio Azteca, así que pues ahorita vamos a platicar de todo eso. Antes traía un recorrido rápido de grandes ligas porque estuvo muy buena la actuación de de mexicanos, sobre todo ayer Fernando Salas con los Diamond Bucks de Arizona se llevó la victoria, su cuarta victoria de la temporada, y D-Bucks se llevó la serie, ayer vencieron trece por ocho a los Piratas de Pittsburgh, buenas noticias para los divas que se mantienen en primer lugar con tres juegos de ventaja sobre los Dodgers de Los Ángeles, también en la Gran Manzana lució el veterano Cici Sabate, los Yankees le ganaron tres por cero nacionales, los blanquearon, y Yankees se mantienen en esa pelea de perros, así, están empatados en primer lugar, nadie se despega porque ayer los Mediarrojas de Boston derrotaron a los Orioles de Baltimore, seis por cuatro, y sigue ese empate en el primer lugar en el este de la Liga Americana, nadie quiere dar ni un centímetro de ventaja, está muy buena la pelea en grandes ligas, entre Yankees, Mediarrojas y los divas que se mantienen en primer lugar, y ahora sí pasamos al Mundial, Luis, y nos vamos a una mala noticia que ya la ya la ya la presentíamos, Diego Reyes no estuvo en condiciones para el Mundial, se queda fuera del Mundial, una de las frases que más llamó la atención es, me duele en el alma, dijo, pero tengo que reconocerlo, tengo que ser sincero con mis compañeros, no estoy al cien por ciento, y si un jugador no está al cien por ciento entonces no hay que engañar al equipo, me bajo del barco, me hago a un lado, y lamentablemente a un día del Mundial se baja del barco Diego Reyes, pero ahí tenían a Eric Gutiérrez, lo llevaron como un comodín, lo tenían, Diego, no te me aguites, digo, Eric, espérate, a lo mejor, y Diego no se recupera, y ahí estaba, Eric, me voy a México, me quedo en Rusia, espérate, espérate, y Eric se queda en Rusia, y le llega la noticia que Antier acaba de ser papá, acaba de ser papá, entonces le llegaron dos noticias que lo sacudieron a Eric Gutiérrez, primero eres papá, y después te vas al Mundial, o sea, imagínate este Mundial, lo inolvidable que va a ser para Eric Gutiérrez, en menos de veinticuatro, le llegaron dos tremendas bombas, pero bombas de esas buenas, así que felicidades Eric Gutiérrez, que hace equipo con el tricolor, y pues también se convierte en papá. Otra noticia, ayer te dije que Julen Lopetegui, lo había anunciado el Real Madrid, terminando su actuación con España, le dice el Real Madrid, te vienes a dirigirnos, aquí a los merengues, a los galácticos, perfecto, hijo Lopetegui, dame chanza, termino el Mundial, quedamos campeones, pero no, la Federación Española, a ver Lopetegui, que andas coqueteando con el Real Madrid, antes del Mundial, pues te me vas, pero falta un día, te me vas, pero España se queda sin entrenador, no me importa, se queda sin entrenador España a un día del Mundial, traigan a alguien, y rápido buscaron a Fernando Hierro, el famoso Bubu, y le dicen, ponte la de España porque vas a dirigir pasado mañana a los españoles, faltan que tres días para el debut de España, pues Fernando Hierro, pues bueno, le entramos, entonces, llegó de bombero con su sombrero, y a entrarle, imagínate lo que pasó en España, Luis Alberto, ahí entre Dimes y Diretes, ¿no les gustó que Lopetegui dijera, terminando el Mundial, ya tengo contrato firmado con el Real Madrid? Dije, señor, momento, tú estás para dirigir España, no andas ahí, haciéndole ojitos a otros equipos, y si te vas a ir al Madrid, pues vete de una vez, en España ya no te queremos, y se acabó, fíjate, a un día del Mundial, la gente dice, pero ¿qué está pasando? Estamos locos en España, no cayó muy bien esto, porque lo va a resentir el equipo, no puedes tener a tu capitán, ya que tiene aceitadito el equipo, y que de repente un día te digan, ¿sabes qué? Te vas, nos quedamos sin líder, vamos a ver, esperemos, no le afecte mucho a España, es de los favoritos para quedar campeón, pero con estas medidas tan drásticas, yo creo que España sí le va a afectar, sí le va a afectar, y pues vamos a ver si logra recuperarse con Fernando Hierro, y terminamos con que México tendrá el Mundial en dos mil veintiséis, tres ciudades, obviamente serán las que las las ganonas, Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, así que pues si queremos ir a ver un Mundial, a lo mejor nos va a quedar más cerca ir a Phoenix, o ir a Los Ángeles, porque de acuerdo a los honoreces nos quedan más cerca cruzar aquí la frontera, que ir hasta Guadalajara, o a Monterrey, o a la Ciudad de México, Phoenix muy probablemente tenga juegos, a Estados Unidos de los ochenta juegos les van a dar sesenta, a Canadá diez, y a México diez, lo que se está manejando mucho es que la inauguración la quiere México, y la quiere en el Estadio Azteca, para que sea el único estadio con tres inauguraciones de Copa del Mundo, ninguno va a poder presumir esto, ningún país ha organizado tres mundiales, México sería el primero, así que pues hay que hacer changuitos para que se la den la inauguración a México en el Estadio Azteca, ¿cómo la ves tener otro mundial más, tres mundiales en México? Bien, mientras no nos carguen, ¿no? desde la mano, que los otros fueron las olimpiadas en el sesenta y ocho, ciertamente, pues. Difícil, yo creo que sí nos van a cargar, sí nos van a cargar, van a decir, si tampoco sale gratis, ahí nos van a pegar, pero bueno, ya pues hay que esperar, falta mucho todavía, pero por lo pronto se le ganó a Marruecos, Marruecos estaba compitiendo, pero al final no le alcanzó a Marruecos, ni la ocupación hotelera, ni los estadios, la verdad, muy difícil pelearle, sobre todo Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos era el ancla, México y Canadá iban nomás ahí de escuderos, pero gracias a Estados Unidos se logró el mundial de dos mil veintiséis. Perfecto, ahí está Manuel, gracias. De nada, nos vemos mañana. Que pase excelente mañana, este fue Proyecto Puente, con permiso, suscríbase al canal de YouTube, con permiso.